¡Vamos! ¡Vamos! Dices que me estoy muriendo porque no te puedo ver Ya te estás hasta creyendo dueña ser de mi querer Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones, primero me has de agarrar Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones, primero me has de agarrar ¡Contéstele patrona, contéstele! ¡Claro! En las cosas del cariño nunca debes de confiar Y el querer o ser querido no se debe demostrar Porque del plato a la boca a veces se caen las copas Más vale ser desconfiado y así nunca sufrirás Porque del plato a la boca a veces se caen las copas Más vale ser desconfiado y así nunca sufrirás Aunque te pongas tan seria no podrás disimular Que por dentro estás queriendo que te vaya yo a besar No hagas caso de la gente que habla no más por hablar Deja rimarme un poquito y no te arrepentirás No hagas caso de la gente que habla no más por hablar Deja rimarme un poquito y no te arrepentirás Y aquel que no le aconseja nunca viejo llegará Si rasuran al vecino con tu barba a remojar El amor es muy bonito, no se le puede negar Dalo poquito a poquito y nunca se acabará El amor es muy bonito, no se le puede negar Dalo poquito a poquito y nunca se acabará Dicen que soy mil amores nada más pa' exagerar Pues no pasan de ochocientos los que puedo yo contar Ya no sea tan desconfiada y déjeme demostrar Que lo que dice la gente lo dice por molestar ¡Eh!